¡Suscríbete al canal! Finalmente la Fundación Cuyunche denunció a Facebook en la Justicia Federal por todos estos grupos que comercializan fauna silvestre y claramente están transgrediendo las leyes de nuestro país. Jennifer Ibarra, la titular de la Fundación Cuyunche, dijo que hace varios años que vienen detectando, de hecho habían logrado tener algunos perfiles para infiltrarse en esta red social en Facebook y conocer cómo se manejaban estos grupos. Los grupos detectaron a más de 17, entre los cuales hay entre 40.000 y 3.000 seguidores. También se expresó el abogado Carlos Varela Álvarez y dijo que habían pedido ser querellantes particulares en esa causa, que la Fundación Cuyunche sea querellante particular y que el objetivo final es que Facebook arbitre los mecanismos para que, en tal caso que se detecte que las personas están realmente haciendo tráfico de fauna silvestre, se dé la baja inmediatamente. Compartimos lo que decía Jennifer Ibarra, médica veterinaria, integrante de la Fundación Cuyunche. Se trata de una denuncia penal contra Facebook, justamente en la Justicia Federal, porque consideramos que Facebook es herramienta, partícipe y cómplice del comercio y tráfico ilegal en esta red social. ¿De qué? De fauna, perdón, de fauna silvestre. Es algo que venimos denunciando hace varios años. Esto porque consideramos que sobran pruebas y fundamentos para decir que Facebook es herramienta para que se cometan estos ilícitos. Hemos detectado aproximadamente 17 grupos solamente en la provincia, sin contar los interprovinciales y los internacionales. Estamos hablando de grupos que cuentan con entre 400 a 3.000 seguidores. Entonces, bueno, eso te da una pauta del movimiento de animales que hay, sobre todo de aves. Nosotros consideramos que cibercrimen es algo que va a haber que rever en la ley de cibercrimen. Está abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, con un movimiento, sin contar el tema de crueldad animal y de enfermedades zoonóticas que pueden transmitir estos animales. El monto en dinero que ahí se mueve es astronómico. La red social que está infringiendo las leyes en nuestro país, en el país de todos nosotros, tiene que entender que, primero eso, que está infringiendo la legislación. Y, segundo, hacer lo que hemos venido pidiéndole, que es simplemente una opción de denunciar por ilegal estas publicaciones y estos grupos de personas. Eso es lo que hemos venido pidiéndoles. O sea, ni siquiera bloquearla. Ni siquiera bloquearla, que uno pueda denunciar. Entonces, el sistema lo debe de baja. ¿Por qué el Estado no les ha respondido? ¿Qué les han dicho? Yo creo que al Estado le ha dado miedo enfrentarse con Facebook, que para mí no es más que gente con la que uno puede sentarse a charlar y explicarles lo que están haciendo. De hecho, hemos tratado de hacerlo. Y no veo tan imposible ni tan difícil llegar a un acuerdo que ellos entiendan. Seguimos hablando de Mendoza. Pasamos a la legislatura porque allí la diputada por el PJ, Patricia Galván, presentó un proyecto para prevenir el ciberacoso escolar. Y también refiriéndose a crear un observatorio para casos de bullying escolar. El acoso escolar se divide en varias categorías, acoso directo e indirecto. Y en nuestra provincia, los casos de bullying que se han dado a conocer en el ciclo lectivo 2017, realmente dan muestras de lo alarmante que es esta situación en nuestra provincia. Vamos a escuchar lo que decía la diputada del PJ, Patricia Galván, comentándonos sobre este proyecto. Este es un proyecto que nace hace un tiempito atrás, cuando a instancias de una pregunta de una alumna de un terciario en San Rafael, preguntaba sobre el tema de bullying debido a múltiples casos que habían aparecido en la provincia. Cuando entramos a buscar estadísticas, la verdad es que no encontramos nada. Y a pesar de que es un tema tan actual y que últimamente ha tomado relevancia, no hay ningún registro sobre la cantidad de casos. El proyecto en base a eso lo que pide es que haya un observatorio, que esto se implemente en todas las escuelas, que haya un registro de bullying, que se implemente y que además haya, que se prepare a los docentes para que ellos, o sea, con talleres para los docentes también, para los padres, para los niños. Este proyecto pretende ser una ley, o sea, que estaría sobre una guía, que una guía es como que te aconseja, digamos, en cambio un proyecto de ley, ya de alguna manera te está comprometiendo a tratar este tema con otra altura, digamos. Y sobre todo, ¿por qué decimos en las escuelas? Porque en la escuela es donde empiezan los primeros pasos de la convivencia en democracia y sobre todo para tener niños que no discriminen, porque ahí es el comienzo de todo tipo de discriminación. Bien, hablamos en los títulos de los feriados puentes del 2018 y sobre todo los próximos feriados que quedan, porque parece que termina el año, pero todavía quedan algunos feriados puentes para quienes los están esperando. Hoy el Gobierno Nacional promulgó finalmente la ley que da al Poder Ejecutivo la facultad de establecer los feriados adicionales para el año que viene y se van a poder proponer hasta tres puentes anuales. La definición de este tema entró en cuenta regresiva porque no se sabe finalmente cuáles serán esas fechas, pero tienen tiempo como máximo hasta el 11 de noviembre para que se publique. La ley es la 27.399, indica que se van a poder fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística que deberán coincidir con los días lunes o viernes. Por cierto, también el sector de turismo que se expresó en la Capital Federal estaba muy conforme con esta decisión. También la ley detalla que el Poder Ejecutivo Nacional va a tener que establecer estos días con una antelación de 50 días a la finalización del año calendario. Y frente a la confusión que se había generado con el próximo día feriado que rige nuestra provincia y tanto a nivel nacional y tiene que ver con el 20 de noviembre, se había generado una confusión en torno a la Dirección General de Escuelas y aclararon que el azueto se va a tomar el mismo día lunes 20 de noviembre. ¿Por qué se había generado este malentendido? Porque en el calendario de feriados nacionales 2017 del Ministerio del Interior aparecía como día festivo el 20, pero en el calendario escolar para el ciclo lectivo del 2017 de la Dirección General de Escuelas se pasaba una semana al lunes recién 27 de noviembre. Bueno, ha quedado más que claro entonces que el lunes 20 de noviembre es día festivo y va a ser el próximo feriado puente que va a tener a nivel nacional, que va a tener nuestro país. Y después continúa el viernes 8 de diciembre, que es el Día de la Inmaculada Concepción de María, y el lunes 25 de diciembre por la Navidad. Pero bueno, finalmente para quienes están haciendo la cuenta regresiva para su próximo fin de semana largo, feriado puente, va a ser el 20 de noviembre. Y como dice justamente la página allí de los feriados, quedan 33 días para que llegue este feriado. Seguimos hablando del plano nacional. Ayer hablábamos de Julio De Vido justamente y de la situación a la que lo expuso la Cámara Federal, que tiene que ver con la detención inmediata y el pedido del desafuero. Obviamente que esto ha generado muchas repercusiones. El diputado se expresó a través de su cuenta de Twitter durante todo el día de ayer, haciendo referencia a que esto es un acto que tiene que ver y que está relacionado con la campaña del oficialismo. Por ejemplo, puso una campaña que comenzó con el pedido del fiscal Stornelli y concluye hoy con esta resolución. El vergonzoso fallo de la Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones es el cierre perfecto para la campaña electoral de Cambiemos, fue otro de sus Twitter y también, como siempre, detrás de esto está Macri y sus mandantes, Mañeto en Clarín, Zaguier en La Nación y alguna embajada. Fuertes las declaraciones que realizó entonces el exministro de Planificación del Kirchnerismo, Julio De Vido, que pidió hoy a la justicia que se suspendan los efectos del fallo que ordenó su detención. Mientras que, por otro lado, Cambiemos formalizó la convocatoria a una comisión legislativa para emitir el dictamen favorable al pedido del juez Luis Rodríguez de quitarle los fueros con la esperanza de que se pueda debatir el caso en la sesión del próximo miércoles. Muy pronto se están tomando decisiones entonces. En este intento por frenar la embestida del oficialismo para quitarle los privilegios, la defensa del diputado del Frente para la Victoria también presentó hoy una apelación ante la Cámara Federal porteña para que suspenda los efectos del fallo que piden el desafuero. Y allí hay que ver entonces los distintos funcionarios de los partidos, cómo se van a empezar a manifestar. Recordemos que necesita los dos tercios para obtener el desafuero y en ese caso la detención sería inmediata. Tendría que dirigirse inmediatamente a Comodoro Pi, como lo dijo la Cámara Federal. Vamos a seguir de cerca la situación entonces del diputado debido y su próximo o no desafuero y detención inmediata. Y ahora sí pasamos al plano nacional. Hablamos de España, de la situación conflictiva entre Madrid y Cataluña porque se había dado un plazo justamente desde el gobierno español y ese plazo se vence mañana. Puigdemont no cede y el gobierno español está preparando una intervención quirúrgica en Cataluña. Puigdemont insiste en su oferta de diálogo porque él dice que es sincera, aunque únicamente quiere hablar del derecho de autodeterminación de Cataluña que apoya a una mayoría de catalanes que a su juicio se expresaron de forma abrumadora en aquel referéndum justamente el 1 de octubre. Y para el gobierno de España, en cambio, el diálogo solo es posible en el marco de la Constitución Española que proclama que la soberanía nacional reside en el pueblo español en su conjunto. Además, justamente se vivió una jornada complicada el día martes porque se realizó una marcha allí en Barcelona que tiene que ver con la detención de los líderes independentistas. El ex juez español, Bartasar Garzón, afirmó hoy que los líderes sesionistas en catalanes, Jordi Sánchez y Jordi Cuizart, no pueden haber cometido un delito de sedición y que en todo caso serían responsables de los desórdenes públicos con los que su encarcelamiento preventivo es innecesario. Recordemos que el lunes la jueza de la Audiencia Nacional decretó la prisión provisional sin fianza para ambos activistas y esto generó una fuerte marcha de las personas reclamando por su liberación. Compartimos a continuación un informe de la agencia AFP aclarando un poco esta situación de este plazo que se vence mañana. El gobierno español confirmó el miércoles que Baraja suspender la autonomía de Cataluña si su presidente Carles Puigdemont no da marcha atrás en 24 horas a su desafío independentista sin precedentes. Ese requerimiento es firme. Ese requerimiento vence dentro de poco más de 24 horas y ese requerimiento, si no está atendido, hará que el señor Puigdemont provoque la aplicación del artículo 155. Y creo que estamos de acuerdo con los objetivos de ese precepto e indudablemente tiene que ser recuperar la autonomía de Cataluña. En segundo lugar, garantizar los derechos de todos los catalanes. En tercer lugar, llevar al sosiego a todos los ciudadanos de Cataluña porque lo que es intolerable es que la gente viva en tranquila en Cataluña sencillamente porque el señor Puigdemont les ha colocado esta situación. El artículo 155 contempla la suspensión de la autonomía si el gobierno de Puigdemont no respeta la ley. El jueves vence el plazo para que el presidente catalán aclare al gobierno de Mariano Rajoy si declaró o no la independencia en una confusa sesión en el Parlamento catalán la semana pasada, apoyado en el referendo que avaló la secesión el 1 de octubre. Esa consulta fue declarada inconstitucional. Si Puigdemont no da el martes una respuesta satisfactoria, el gobierno podría activar el artículo 155, que requeriría además la aprobación del Senado, donde el partido oficialista tiene mayoría absoluta, lo cual agravaría aún más la peor crisis política en España en 40 años. Hemos llegado al final de la edición de Universidad Noticias del Día. Ha sido la verdad que complejo el análisis del caso Maldonado y toda la información que hemos querido brindarte sobre este tema. Lo vamos a seguir desarrollando en la edición del mediodía de mañana y seguramente nosotros cuando nos reencontramos a las 21. Antes de despedirnos, compartimos los datos importantes en el cierre de la jornada, como por ejemplo el cierre de la cotización de las monedas extranjeras en nuestra provincia. El dólar para la compra cerró en 17.30, el euro 20.60, el real 4.80 y el peso chileno 0,02 centavos. Además, también compartimos como siempre lo que tiene que ver con el clima, el pronóstico del tiempo, cómo está el paso, se encuentra habilitado el paso Cristo Redentor para todo tipo de vehículos. Está abierto a las 24 horas porque estamos en la temporada ya de verano igualmente la aportación de cadenas es obligatoria. Acuérdate que toda la información está en el Twitter arroba paso crmza y dice tránsito normal, cielo despejado, viento moderado, frío y buena visibilidad en los complejos fronterizos o están operando con normalidad. Así que si vas a viajar está buenísimo que consultes siempre esta cuenta y por último, como siempre, el pronóstico del tiempo en nuestra provincia. Cómo está la temperatura actual en Mendoza, 20 grados, el cielo se encuentra despejado. Para mañana jueves una mínima de 10 grados y una máxima de 26 es lo que se espera, el cielo parcialmente nublado y el viernes mínima de 18, máxima de 24, también con el cielo parcialmente nublado. Se esperan condiciones aparentemente buenas para lo que va a ser un fin de semana electoral porque el domingo hay que acercarse a las urnas, va a haber una transmisión especial de Señalú desde las 18. Te invitamos desde ya a que empieces a acompañarnos, vamos a, como siempre, brindarte de servicios en los días que quedan y acompañarte el domingo en la jornada electoral, pero además hay mucho más para compartir en Señalú, ¿o no, Sophie? Así es, bueno, ahora termina el noticiero, pero te podés ver quedando bien, te podés quedar viendo la programación de Señalú, ahora a las 22, viene el último acorde, en esta ocasión va a estar la banda de aquí de Mendoza, Espagueti Western, que hace poquito estuvieron presentando su disco allí en el Teatro Plaza y tuvo muy, muy buenas críticas. Y después, a la medianoche, viene el Fito Suden, con cuidado con el perro, en esta ocasión van a estar hablando de máscaras, así que bueno, se viene muy interesante, recordá que nos podés mirar por el 22 de Super Canal HD o el 30 de la TDA, y si no, en nuestra página www.universidad.com.ar, allí está el streaming del canal y también todos los contenidos subidos de lo que es Radio Abierta, Radio Universidad, Señalú Académico y el portal de noticias. Buenísimo, Sofi, nos reencontramos mañana, muchas gracias. Vamos a terminar esta edición de Universidad Noticias, acuérdate que mañana a las 13 está la edición del mediodía con la conducción de Lucas Laborda y nosotros nos encontramos a las 21. Muchas gracias por quedarte. Un primero de agosto Gendarmería irrumpió y a Santi se lo llevó ¿Dónde está mi hermano Santi? Digan quién se lo llevó ¿Dónde está? Si fue la gendarmería entonces devuélvalo Ahora viaja por el cosmos en una nave motor con sus nuevos amigos peleando en la pulo de Orión Su lucha aún no está concluida pero tiene una nueva misión de unir a la galaxia para una vida mejor en la pulo en la pulo de Orión Gracias por ver el video.